Ya está en vivo. Chagazo para Quique Morales. Que quiero un saludo, se lo mando de volada. 7 por 321, como Radio Mojarra, ninguno. Por ahí si hay algún sonidero que quiera participar, llámeme por teléfono y con mucho gusto le doy el espacio para que pueda darse las tres como un verdadero sonidero en Radio Mojarra punto com. ¿Qué te parece esta música, María Sangrieta? ¿Qué es eso? ¿Bailamos eso o no? No, mejor salsa. ¿Sabes cómo se baila? ¡Pereo! Ahorita que el verde salió, tío. ¿O lo está viendo por el Face? ¿Quién sabe? Yo creo que sí. ¿La entras o no? No, mejor salsa. Bueno, está bien. Entonces la otra. Ok, ok. Vamos a leer algunos saludos de la banda y ya me paso a retirar. García Salvador dice, García Salvador dice, Lluvia de Mojarra. ¿Algo del grupo Nietzsche para terminar? ¿Qué tal este, la de el Cali Pachanguero? Ándale. Cali Pachanguero. Tirirí, tirirí, tirirí. Vamos a leer saludos de la banda. Tal vez por Face no me escuchen, sonidero. Voy a subirle poquito al bafle. A ver, ¿se escucha? A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Poco, verdad? Leve. Es que por la radio se escucha diferente al Facebook. Mi efecto sonidero. Lo escuchan los que están escuchando tuning. Saludos para Chinos Salinas. Changazo para Chinos Salinas. Voy a mandar a la changada. Ahora sí ya valió. Lo que se unta al queso. Miran, ¿y esa mamada qué? Pues la verdad ayer escuché que la dijo un sonidero. Y yo tampoco sé qué significa. Pero dijo, ahora sí mis niños, vamos a bailar. Ya valió lo que se unta al queso. Cóndor. Vamos a tomar llamadas o voy a leer saludos de la banda. Lo que vayan escribiendo lo voy leyendo. Escriban en mi Facebook un saludo y lo hago con mucho gusto. No lo hagan en el inbox porque no puedo leer todos. Saludos para Hortencia Sandoval. Esa salsa se ve que no eres chilanga. Te dice para María Sangrienta. Y dice Hortencia Sandoval que María Sangrienta le lava el carro en la salsa. Guau, la gente se conecta y dice no te vayas. Ya me voy porque viene el audiolibro de Una Nueva Tierra. Montse escribe. Hola Cachetón. A ver si pones lo de Oye Mujer, por favor. ¿Cuál es esa? ¿Está buena? El remix. ¿Eh? El remix. Oye Mujer. Bien. ¿Y saben cuál es la que me gusta a mí? Una que se llama, cuando yo era joven allá y andaba con la banda de los Pocaluz. Una canción que dice más o menos, más o menos, ahora sí ya valió lo que se unta al queso. Víctor, ¿cómo va la frase que me hiciste de mi nuevo sonido, donde dice no está lloviendo, ni está granizando? Es DJ Mojarra que está tocando. Ya sé que es una mamada, pero anyway, saludos para Jorge Ruiz, Jordi, allá en Colorado, un changazo, hasta Colorado, allá por Edwards, Colorado. Saludos para mis amigos de Los Ángeles, California. Saludos para mis amigos de Los Ángeles, California. Tragué y tragué pollo y lechuga como burro porque estoy en Port Challenge. A mí me dicen que estoy en Port Challenge porque me dicen el Tres Pies. ¿Por qué te ríes, María Sangrienta? Voy a seguir leyendo más saludos. Claro que sí. Por favor, dile a nuestra asistente que me mande la información, que le mandas a las potenciales entrevistas porque tenemos al grupo Elefante. ¡Wow! Ese grupo sí es otro pedo. No esos grupillos chafas de allá de Atlanta o de Carolina del Norte. Bueno, mis amigos, vamos a retirarnos y le mando un saludo a Víctor Álvarez. Así estamos iniciando. Esta canción me recuerda cuando yo de chavo andaba con mis amigos de la banda de Los Pocalus. Y aquí mi perro, el Jackson, va a mandar un ladrido con eco. Dime en qué estación de radio o dime en qué programa has escuchado un saludo sonidero de un perro. Solamente lo hace Jacksonville. Después le voy a arreglar así, que se escuche como... ¡Vámonos, Jackson! Más de un saludo para toda la banda. Dice... ¡Vámonos, Jackson! ¡Saludo! ¿Cómo dice? Esto solamente pasa en Radio Mojarra. ¿Cómo dice Jackson? Prepárate, María Sangrienta, porque ahora sí, ya valió lo que se unta al queso. ¡Vamos a bailar, mis niños! Espérame, déjenme el bando. Espérense, tranquilos. A ver, deja ver. ¿Eh? ¿Aquí? A ver. Ahorita la... Ay, pero esa madre está en versión original, no la puede bloquear. Déjale bajo. Espérense. Déjenme explico, perdón. Ya me estaba preparando para bailar. Mientras vean al Jackson, que manda saludos sonideros. ¡Vamos, Jackson, a dar el viaje! El paseo de Jacksonville. ¿Cómo dice? Emociones. Esta canción se llama... El mar de emociones. Tema por ahí de 1992, cuando yo cotorreaba ya en Chimalhuacán, Estado de México. Dejen, busco una que sea remix, para que no nos vaya a bloquear el Facebook, porque estamos haciendo esto de la sesión de María Sangrienta. ¿Esta es tu sesión? No, de Facebook Live. Y si te bloquea, 30 días o... para que no puedas subir cosas. Entonces, voy a... ya tenía yo por aquí una preparada. Quería que escucharan la del mar de emociones. Dice J.C. Hernández, Luis García, yo quiero un yacazo. O sea, un ladrido. Yacazo para J.C. Jackson. Yacazo. Jackson. Yacazo. 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 Vámonos, Jackson. Yacazo para J.C. En vivo. Es que en el lenguaje sonidero, ya llegó el verde. Para que no me la agarre la transmisión. Yacazo. Bueno muchachos, vamos a dejar una versión remix para que no vayan a bloquear a María Sangrienta Yo en mis tiempos ganaba hasta concursos de baile porque era chambelán profesional Vamos a hacer un concurso en un futuro donde podríamos dar dinero por cada conexión Soy Luis García, no está lloviendo ni está granizando Es Mojarra Sonidera que está tocando Y voy a poner esta que traigo desde la mañana Prepárate María What the fuck Espérame ya, no voy a molestar Espérate, 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 espérate para allá Ya se nos interrumpe el huevo Un yacaso, espérate Así le llaman a esto, un yacaso que es como un changazo De mi amigo, mi colega Que digo colega, mi hermano Ramón Rojo Villa De sonido Y también le mando un saludo para mi colega Mi hermano, mi brother Y también le mando un saludo para mi colega Y también le mando un saludo a sonido Vamos a empezar Vamos a empezar, ahorita que estamos en los 15 años Y también le mando un saludo para mi colega Y también le mando un saludo para mi colega A ver si me acuerdo, a ver si me acuerdo Cómo va Me gancho un poquito Voy a entrar como los sonideros Espérate, no Voy a entrar como los sonideros Espérate, espérate Como le hacen los sonideros ¿Qué quiere? Va Espérate ya, vete para allá Venga prenda, no se hace todo eso Hay que abrirle, espérate Ahí, listo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes piden la rola y yo mando los saludos. Gracias, hasta la próxima y aquí está el último changazo para toda la banda.